Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues daros muchos ánimos y buena energía y mucha suerte obviamente para el equipo de Escudiría Costa Brava en las carreras que sé que vais a disputar. Y también saludo a todos mis amigos de Vida Nueva, que hacéis una gran labor y la verdad es que seguir así es muy importante lo que hacéis. Con lo cual, bueno, pues un buen año. El 2020 ha sido muy complicado para todos, pero deseemos que el 2021 sea mucho, mucho mejor. Seguro que así va a ser.